Estamos acá recorriendo las calles de la ciudad de Viña del Mar, cómo está el ambiente, principalmente del sector gastronómico de la ciudad de Viña del Mar. Muy pocos comensales han llegado a este lugar, pero miren con quién nos encontramos acá en este sector. No, pero yo no quiero hablar de esto. ¿Por qué no? ¿Cómo considera que está este proceso eleccionario? Mira, yo la verdad te agradezco, pero ¿sabes qué? Yo estoy en otra. Yo espero que le vaya bien a Chile y nada más quiero decir. Pero hablemos de lo de hoy. ¿Usted ya fue a votar? No, sí, ya fui a votar, por supuesto. El llamado también a la gente que participa, ¿no? Por supuesto, yo creo que es un deber, un deber de todos los chilenos, es un deber cívico y ahí tenemos que estar. Si queremos después exigir, ahí hay que estar. ¿Qué le va a almorzar ahora, me imagino, no? Sí, por supuesto. ¿Algo preparado? No, no, mira, yo estoy muy tranquila, por supuesto, quiero lo mejor para Chile y espero que así sea. ¿Y qué ha sido de ustedes su vida durante estos meses? Descansando. ¿Lejos de la política? Lejos de la política, eso ha sido lo mejor. ¿Le acomoda esto? Sí, me encanta, me encanta. Oye, ¿qué le parece? Debía haber dedicado más tiempo. ¿Sí? Sí. Hay un desgaste, ¿cierto? Alejarse de la familia. No, mira, pero nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Ah? Un gusto. Estamos para Quinta Visión en directo. Muy bien, pues, un cariño para ese canal que quiero mucho. Y muchos cariños a todos. Oye, ¿qué le parecen los primeros meses de la nueva alcaldesa? Ahí sí que no voy a opinar. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones de la exalcaldesa de Viña del Mar, la señora Virginia Reginato, que estábamos acá recorriendo las calles del sector del barrio Poniente, viendo principalmente cómo está el sector gastronómico, y nos encontramos sorpresivamente con esta personalidad del mundo de la política que hoy ha dejado, bueno, ha dejado su cargo hace un par de meses atrás. Le interceptamos, conversamos con ella respecto a su perspectiva de cómo esta jornada de elecciones acá en la ciudad de Viña del Mar. Para Quinta Visión, Televisión Noticias en directo, la exclusiva de esta jornada.